Cuídate, ese es el consejo que recibes cada día Como si tú no supieras que cuidar se alarga la vida Ten mucho cuidado con todo lo que pasa a tu lado No corras, no hagas tonterías, eso lo escuchamos siempre y cada día Por supuesto lo escuchamos, pero nunca lo practicamos Si tienes los días contados, ¿para qué tantos cuidados? Naces, ya estás condenado, ya todo lo tienes preparado Vives el tiempo que vives, el destino está diseñado Mejor seguir la corriente, decir que sí, que te cuidas Y de una forma prudente, seguir sin cuidos tu vida Por supuesto lo escuchamos, pero nunca lo practicamos